Desde el comienzo siempre fue buscar de una u otra manera un acercamiento hacia el espectador, tratar de conquistarlo, tratar de participar de una manera cada vez más activa, y es por eso que en cierta manera el conjunto de estas obras, acá en el PAM, pueden obtener esa relación. La experimentación con la luz no fue que decidí de un día al otro a trabajar con la luz, sino que la luz poco a poco apareció como un elemento que podía multiplicar la cantidad de variaciones o poder en un pequeño espacio.